¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Y otra vez, la chance de jugar de lateral derecho. Bueno, sí, la verdad que me estoy sintiendo bien, más suelto. Ahora, bueno, con el correr de los partidos me voy a ir sintiendo mejor, así como todo el grupo, supongo. Así que, qué nada, ahora de lateral y, bueno, me voy acomodando cada vez un poco más en la posición. Cada vez me siento más cómodo, así que, bien, contento por poder jugar. ¿Y cuál es la idea? ¿Que te sueltes mucho? ¿Que sea salida? Nada, que haga lo normal, sí, darle buena salida del fondo y después soltarme cuando lo necesitemos. Así que, nada, dar lo mejor y poder ayudar al equipo. Te hago dos en una. ¿Cómo fue la pretemporada? ¿Cómo viviste esos días? ¿Y qué me podés decir de los refuerzos? Porque llegaron varios apellidos importantes. Sí, la verdad que la pretemporada salió muy bien. A los refuerzos los estamos viendo bien, los recibimos muy bien. Tienen mucha calidad, la verdad, así que les deseamos lo mejor. Y la última, hablando de recibimiento, ¿cómo recibieron, cómo recibió el plantel al campeón de la Copa América, Franco Armani? Sí, bueno, Franco, estamos muy contentos, la verdad, de tener un campeón acá en el plantel, que, bueno, ya nos aporta mucho por toda la experiencia que tiene, así que nada, estamos muy contentos por él. Gracias. No, nada. Gracias.